hola mis acciones como andamos feliz sábado para todos donde me va acá feliz sábado para todos plebes oigan ya fuimos en la mañana por allá con los parientes sinaloenses con otros con otros porque vino la tía una tía sinaloense entonces fuimos a visitarla y por ahí le llevamos unas donitas y a saludarla pues entonces ya fuimos regresamos y luego que nos hablan los otros amigos bien chévere oigan que más sin tener amigos contadones contadones plebes y no estoy con los amigos por interés no hay que estar con los amigos por interés aunque sea con el cómo se dice darle ánimo a la gente darle esa motivación eso eso ayuda mucho pues ayuda más y en a motivar a alguien eso te da mucho yo ayer estuvo platicando por ahí con una prima hijo le medio así más chín a gusto para arriba de verdad que es pareciera que no pero se hace falta hablar con alguien de vez en cuando mi prima bien buena gente bien bien linda la quiero mucho y el otro les estaba diciendo por ahí pues que que me encontró con gente bien chingona la verdad y yo valoro mucho a toda la gente plebe valora a toda la gente y valora a la gente que está ahí para cuando uno necesita algo les digo no soy así como de esas personas pedicia me gusta rajármela y que me cueste pues la cosa a mí me gusta mucho darle el valor a las personas a toda la gente plebe y aquí sigue lloviendo y aquí sigue lloviendo los ríos están dando mucha agua ya le transformé la canción del de la rígida del rígido oigan pues para allá vamos con los amigos nos hablan iban llegando a la casa y no y nos hablaron y ahí vamos un ratito a charlar un ratito por ahí entonces este pues vamos vamos para y aquí la lluvia no para y no hacer nada pues si yo va hasta el martes creo va a llover plebe oh my god oh my god yo ya voy saliendo a la gripa plebe ando medio mocosona todavía solamente para pasarles el dato por si estaban con el pendiente no vaya se soltó la lluvia otra vez dios santo dios santo aquí sigue lloviendo pero bueno es tiempo de lluvia pues pero no deja hacer nada plebe ese es el detalle entonces oigan vamos para allá con los amigos vamos a empezar una tardecita a gusto por ahí y ahora andamos en puro huate que plebes así que si tienen un huate que por ahí porque no cierra esto hay dios santo así que si tienen un huate que por ahí hago buen hago buen buen ambiente la soda me trajeron unos chips oigan estos me gustan un montón plebes los los cheetos de bolita los cheetos de bolita uy son mis favoritos los cheetos otros también los crunch pero esos me encantan miren la soy para tomármela se viene contando la historia de una coca-cola y le llevo de estas chiquitas pero le digo hey sígame contando porque yo ya quiero sacarte los vídeos es que pedí una para irme la tomando pues trajeron una grande y no está chiquita de acuerdo para uno así está el cielo de california bien nublado y muy llovido plebes pero allá vamos a ver miren chamacones aquí están preparando el ceviche de pescado porque nos vamos a san juan bautista al car show para dar soporte a una familia que perdió a algunos familiares y aquí están preparando todo miren bien machino para san juan bautista miren plebes se van a comer unas tostadas de ceviche bien ricas y yo se los aseguro que esto es agua chile es agua chile y les aseguro que esto les va a gustar bien machino ahora sí mijo pícale pícale porque nos vamos a ir al car show la cebollita el tomatito y todo lo demás y el capitán al fondo como entrarle oigan nos invitaron una tostadita lo que preparan los demás miren plebes se hicieron este ceviche porque van a ir a apoyar a una familia que está necesitada nombre plebes y después de que hicieron todo pues se pusieron a jugar una manita por aquí se ponen a jugar cartas pero bueno el ambiente se pone muy muy bonito los amigos son muy muy este buena onda y por aquí los muchachos pues juegan con sus fichitas y toda la onda pero en lo que ellos juegan pues yo me tomo aquí un un coctelito se estaba poniendo bueno pero me dio hambre plebes y me serví una tostadita de aguacate que la verdad están bien buenos son los aguacates que rescate y miren me hice una chelita bien rica